Música Que lindo te mueves con tu pollerita Que lindo sacudes esa cinturita Así como te mueves, mueves mi corazón Y yo todo va perdiendo la razón Mi corazón yo te lo daré Mi cariño tú lo tendrás Solo tuyo, tuyo será Mi cholita y ay mamuchita y Mi corazón yo te lo daré Mi cariño tú lo tendrás Solo tuyo, tuyo será Mi cholita y mamacita Música 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 Que lindo te mueves con tu pollerita Que lindo sacudes esa cinturita Así como te mueves, mueves mi corazón Y yo todo va perdiendo la razón Mi corazón yo todo va perdiendo la razón Mi corazón yo te lo daré Mi cariño tú lo tendrás Solo tuyo, tuyo será Mi cholita y ay mamuchita y Mi corazón yo te lo daré Mi cariño tú lo tendrás Solo tuyo, tuyo será Mi cholita y mamacita Mi corazón yo te lo daré Mi corazón yo te lo daré Mi cariño tú lo tendrás Solo tuyo, mi corazón yo te lo daré Solo tuyo, tuyo será Música Y nos vamos bailando Para volver con más fuerza que nunca Música Música Música